Aquí comienza Arrueda, con Fran Hermida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas seguidores de Arrueda. Aquí estamos, ¿eh? Habíamos medio despedido la temporada. Quedó ahí pendiente un bonus track. Dijimos, vamos a dejar un programa ahí por si acaso la podemos liar, ¿eh? Y yo soy un tío cabezón, lo tengo que reconocer. Ezequiel Mosquera, muy buenas. Muy buenas. Tú sabes que yo soy un tío cabezón y en su día dije, yo hasta que tengamos en el podcast. Alejandro Valverde, vamos, me quedo aquí aguantando el podcast, aunque lo tengo que aguantar con mis propias manos. Y ahí hemos estado trabajando duramente para que Alejandro Valverde, todo un campeón del mundo, pudiese estar en Arrueda Podcast. Por supuesto, al final tuvimos aquí grandes figuras. No vamos a decir nada de la gente que ya estuvo aquí, que fueron buenos, muy buenos y muy grandes. Pero bueno, el hecho de que esté el hombre Valverde en su primer año fuera de competición y encima que eso que también nos acompañará en breve en el Gran Fondo de Cero, pues que es una manera inmejorable de cerrar este curso. Desde luego que sí. Yo voy a presentar al protagonista, pero le hemos puesto sintonía especial porque yo creo que es la sintonía que se merece. Así que, Javi Rodríguez, que se encarga hoy de la técnica, por favor, dentro de la sintonía que define a Alejandro Valverde. No me voy a poner de pie porque me quedo fuera de plano, pero me pongo de pie en espíritu. Alejandro Valverde, bienvenido a Arrueda Podcast. Muy buenas. Muchas gracias a vosotros por... Bueno, y encantado de estar aquí, pues bueno, para charlar un poco de ciclismo y de todo en general. Joli, nos hace un montón de ilusión tenerte con nosotros. Más ilusión nos va a hacer tenerte en el Ézaro porque el 9 de julio tenemos una cita para recorrer ahí a Costa de la Morte y bueno, supongo que ya preparando la visita a Galicia. Pues sí, claro que sí. Sobre todo ilusionado. Y bueno, decir que me encanta Galicia. Bueno, tengo muy buenos recuerdos de Ézaro, de toda la zona de Galicia. Y bueno, y ya si el día 9 acompaña un gran tiempo, pues va a ser fenomenal para disfrutar todos de ciclismo y pasar un buen día. ¿Conoces el mirador de pasar con la Vuelta a España y de pasar también con Gran Camiño? O sea que lo de alrededor veremos, pero desde luego la subida te la sabes. Sí, la subida la conozco bastante bien y bueno, la he reconocido tanto entrenando como en competición. O sea que tengo, como he dicho antes, buenos recuerdos y la tengo en la memoria muy fresca. Bueno, y además vienes en forma, vienes en forma porque hace unos días le preguntaban a un ciclista ¿Quién es el mejor ciclista español? ¿Quién es el ciclista que más te gusta? Y decía, de los de la actualidad, Alejandro Valverde. Y todo el mundo quedaba sorprendido y decía, no, no, de los de la actualidad porque lo estoy siguiendo en Estraba y el tío dirá que está retirado, pero está haciendo unos tiempazos espectaculares. ¿Sabéis quién dijo eso, Alejandro? Sí, 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 Van Aert. Van Aert, que te sigue por el Estraba. Sí, no, la verdad que es de agradecer, bueno, decir esas palabras. Pero bueno, al final yo sigo entrenando, sigo cuidándome, sigo disfrutando de la bicicleta. Está claro que no en competición, pero lo sigo muy de cerca a los compañeros. Al pelotón profesional y sigo disfrutando de ellos. No compitiendo con ellos, pero en la televisión se ve muy bien. Ezequiel, ¿sabéis que Alejandro va a llegar, ya digo, rodadito al Gran Fondo Ézaro? Viene de hacer la quebranta huesos y hay quien criticaba que es que iba muy rápido. Es que Alejandro Valverde y andar rápido no sé cuál es el problema. Yo creo que es Alejandro Valverde, ir despacio no es compatible. Y bueno, aquí terreno tiene para hacer lo que quiera, que al final es disfrutar andando en bici. Y bueno, quizá ese espíritu que tiene el bala, que siempre está corriendo, sea con su famosa grupeta de Murcia subiendo el collado Bermejo, que siempre va rápido, pues eso también es un incentivo para la gente que viene el bala y fiel a su estilo no va a venir a pasearse. Se va a venir a pegarse algún apretón, no a disputar, evidentemente, que al final es lo que hablábamos siempre. No es una carrera, venimos a pasarlo bien, pero los que corrimos en su día lo pasamos bien. Cuando la forma nos acompaña, evidentemente, a mí no pasamos bien apretando un poco la máquina. Y el bala como un final para rato. Ezequiel, porque ahora ya es de despacho, ahora ya dirige el cotarro y tal, y ya lo de sudar lo deja para los demás. Sí, bueno, Ezequiel, la verdad que hemos tenido la ocasión de compartir muy buenos momentos con él en competición, de hacerme sufrir, porque la verdad que me ha hecho sufrir en muchísimas ocasiones. Y bueno, yo a él, al final, ha sido un corredor que siempre ha estado ahí delante. Y cuando venía a la montaña no fallaba, siempre estaba ahí. Y bueno, como bien ha dicho, pues vamos a ir ahí a Ézaro a pasarlo bien, a disfrutar. Y luego que no es una competición, tanto como la quebranta huesos, como las marchas. Entonces, son días para disfrutar del ciclismo y bueno, cada uno se marca su meta. En el caso de esta, de la quebranta huesos, de tanto crítica y tanto movimiento que ha habido, que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Algunos más adelante, otros más atrás. Y bueno, yo ahora mismo estoy bien y quiero disfrutar de la bici. Ya verás, cuando sea un poquito más viejo, como no iré tan rápido, iré más despacio, pues es ley de vida y será diferente. Hablando de cuestiones de ley de vida, ¿no? Muchas veces hemos reflexionado en este podcast de cómo ha ido cambiando el ciclismo y determinadas cuestiones, como por ejemplo, aquello de... No, el ciclista madura cuando tiene 28 años, ¿no? Y parece que hasta llegar a los 26-28 se le iba llevando con cuidadito y luego, venga, exprimir de los 26-28 a los 32-33. Todo eso ha cambiado, porque ahora esta chavalada, estos insolentes que ya empiezan a ganar grandes pruebas con 19, con 20 años, eso ha saltado todo por los aires, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado y has dicho, ostras, a ver si a mí me llevaron con demasiada cautela? No, es cierto que ha evolucionado mucho. Toda la preparación que antes se medía al milímetro, a lo mejor ya venía con 23, 24, 25 años, que es cuando decía que el corredor estaba hecho. Pero ahora ya los juniors se preparan, entrenan, concentraciones en altura, la alimentación, los entrenamientos de vatios, todo eso ha mejorado mucho y por eso, pues, están disputando carreras profesionales tan jóvenes. Luego también tienen una calidad increíble. Yo creo que esta generación de ahora son ganadores innatos y, bueno, despuntan muy, muy pronto. Sí, porque precisamente mucha gente dice, ostras, ojalá hubiéramos visto a Alejandro en su mejor momento con todos estos. Digo yo, a lo mejor Alejandro dice, mira, casi mejor no haber coincidido con todos estos porque son unos caníbales. Bueno, Alejandro, aprovecho para meterle ahí una cuña que Alejandro seguro que no se acuerda. Yo, con todas mis diferencias deportivas con Alejandro, en diferencias deportivas me refiero a que era evidentemente peor que Alejandro Valverde, pero fui profesional antes que él, fui profesional, entre comillas, en Portugal y me acuerdo perfectamente, él no se acordará de mí, pero yo me acuerdo perfectamente del primer año de Alejandro Valverde. Yo llevaba igual dos o tres años, tres años ya en Portugal y él se vino con el Kelme a correr un Torres Vedras, duro como pocos y me acuerdo que era el primer año, me acuerdo como si fuera ahora mismo, final en el Monte Junto, que ganara Fabián Yecker. Yo, bueno, pues entonces pues estaba ahí, siempre era, bueno, pues estaba etapas de montaña, pues solía estar delante, pero delante era, yo qué sé, iba por allí a un kilómetro de meta, pues ya el sexto, séptimo, octavo, no sé, por allí iba. Y me aparece un tío al lado, de repente, ¿qué hace? Que le faltó tocar el freno. O sea, si iba así y le faltó frenar, preguntarme, ¿cuánto queda para arriba? Así con la naturalidad característica que tiene el bala, de cuánto queda para arriba. Y yo dije, me cago en Dios, yo iba ahí muerto, que no me entraba el aire, que no era capaz ni de hablar. Y dije, claro, eres un juvenil, entre comillas, ¿no? Un tío extraño que te para y te pregunta así, yo ni le contesté. Yo no sé si te acuerdas, yo me acuerdo, yo ni te contesté. Yo seguía así y el bala hacía, ¡bum! Y estaba mirando ahora la clasificación, entró tercero, yo hice, o sea, a un kilómetro de meta estaba conmigo, yo hice séptimo y por el camino, en ese kilómetro le pasó a Landereu, a Ruy Labariñas, a Joan Horrach, se entró a rueda de pello a Rey Tunandía y a Fabián Yecker, que si llega a tener 500 metros más, se lo ventila. Y yo dije, este va para bueno. Pensé, cuando miré la clasificación, llegué al otro y miré la clasificación, dije, este va para bueno. Al día siguiente creo que le ventilaras una etapa cánido-barbosa, que era un killer en aquel entonces, que no, vamos, esas llegadas se las ventilaba todas y él le robó la cartera allí con una clase de la hostia y dije, bueno, pues este es un figura. Quiero decir que Valverde en los primeros años a lo mejor no lo encasillaron y no lo metieron a, porque ya ese mismo año creo que ya ganarás en la pandera o no sé si fuera el año siguiente, no te metieron a disputar las grandes carreras, entre otras cosas, pero a lo mejor por cuidarte, pero no porque no tuvieras calidad para en los primeros años ganar carreras, porque ya se veía que tenía una categoría fuera de lo normal. Ese es mi impacto con Alejandro Valverde. Sí, no, como bien dices, me acuerdo que el primer año me fui cuando fui a Corresto Resvedras allí, a Portugal, y de ese dato exacto no me acuerdo cuando te pregunté, pero sí, me acuerdo de esa carrera perfectamente, que luego había también una crono, que no sé si dices segundo o... Sí, en la general existe... Tengo aquí abierta, pero bueno, aparte era una época que había mucho nivel. Sí, había mucho nivel y la verdad que, bueno, disfrutaba, disfrutaba ya. O sea, siendo mi primer año, siempre pues estaba ahí, pero bueno, era diferente. Ahora despuntan mucho más jóvenes y es diferente. Vala, en algo que sí que fuiste un pionero fue en aquello de lo de los picos de forma, ¿no? Yo recuerdo cuando la época de Miguel y tal, que aquello era, bueno, buscabas el pico de forma de un mes al año y tal, y llegó un tal Alejandro Valverde que ganaba en febrero, en marzo, en junio, en septiembre... Y ahora el ciclismo va mucho también por ahí. Vemos corredores que no son corredores de temporada, ¿no? Que se gana en cualquier momento del año, cuando eres bueno, claro. Sí, 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 ha cambiado, ha cambiado mucho. Ahora ves a Renko, ves a Pogacar, a Wittnegar, Banaer, cualquiera de ellos, Van der Poel o todos, empiezan bien, ganando, a mitad de temporada ganando, vienen de descansar y siguen ganando, y llega el Tour o Vuelta a España o Giro y están ganando. O sea que eso, lo que es los picos de forma, ya rara vez en algún corredor sigue haciéndolo, pero todos los que están ahí disputando están bien todo el año. Vale, cuando vengas a hacer el Gran Fondo, Ezaro, me tienes que presentar a tu grupeta, ¿vale? Quedamos en eso. Yo hoy te voy a presentar a mi grupeta, ¿te parece bien? Perfecto. Bueno, el jefe de filas ya ves quién es, que es el que nos cuenta las batallitas de Torres Vedras, ¿vale? Es el jefe de filas. Te voy a enseñar también quién es nuestro preparador físico que tenemos por ahí, a Xavi Castro. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Xavi es el que se encarga de los entrenamientos, de traernos todos los estudios, de hacer las comparativas, de, bueno, muchas veces de dejarnos con la boca abierta, de, ¿a qué creíais que esto era así? Pues no es así, ¿no? Tengo un estudio sobre la edad de máximo rendimiento de los ciclistas, es que lo tenía para este, lo que estabas hablando, lo que pasa es que se queda un poco antiguo. Bueno. Porque coge, o sea, no pillan a nadie que registrara carreras en el 21, o sea, Alejandro no entraría todavía. Entonces, claro, es de la edad de máximo rendimiento de los de antes, y que son 27, y que son 27, sí. Son 27, ¿no? 27, o sea, lo que miran es el año que más puntos tienes, en Cycling Stats. Sí. Y sale de los, o sea, de los, la media de los 50 mejores, 50% mejor, sale en los 27 años, sí. Claro, claro. Sí, es cuando se, normalmente se solía decir que entre los 25, 26, 28, ahí es cuando estabas en tu plenitud deportiva. Bueno, pues algunos ya llevan la alforja llena cuando lleguen a esa edad, pero, pero bueno, vamos a ver. Tienen los juveniles ahora. Sí, sí, sí. Exactamente. Claro, va a tener que hacerlo dentro de unos años y verlo, si realmente cambia o... Claro, claro. Se irá actualizando, desde luego. Desde luego que sí. Xavi, ¿tú también tienes cuestiones para el bala? Sí, bueno, antes de nada, bueno, que es un gran honor hablar contigo. Ya hablamos muchas veces de ti, pero como excepción de las cosas que he contado. Entonces, bueno, yo, lo mío son, te puedes imaginar, yo soy el de los vatios aquí. Vale, entonces, pues por ahí te voy a preguntar, ¿no? Lo primero, con 20 años de profesional, claro, has visto aparecer la era de los potenciómetros y estabas antes de que estuvieran, ¿no? Entonces, tú, si crees que ha cambiado de alguna manera el ciclismo profesional, la aparición de los potenciómetros, o es más, bueno, lo que contamos los que hablamos de esto que no sabemos. No, ha cambiado seguro porque, bueno, las sensaciones siempre están ahí, tanto antes como ahora con los vatios. Pero es cierto que al tener los vatios, los entrenamientos se pueden medir mucho mejor. A la hora de subir un puerto te puedes dosificar mucho mejor. Oye, tú sabes que yo subo a tantos vatios, pues porque entrenando lo puedo hacer. O sea, lo tienes todo mucho más medido. Luego el tema de las cronos, las cronos pues las pueden medir mucho mejor con el tema de vatios. Ha evolucionado, ha evolucionado. Yo creo que antes cuando querías estar en forma entrenabas muchísimo y por eso te ponías en forma. Y luego cuando querías descansar entrenabas muy poco. Por eso yo creo que también ahora no hay tantos picos de forma porque está todo mucho más medido. Ni te pasas entrenando ni te quedas corto. Y entonces siempre tienes una buena forma. Y, o sea, en la competición tú miras el potenciómetro. Hombre, en la competición lo miras cuando a lo mejor haces una arrancada y luego te vas o lo que sea. Entonces pues ya coges y dices tú, pues voy a ponerme a equis vatios e intentar hacer camino. Pero es cierto que cuando ya te vas en el pelotón o te arranca o no tal, no lo miras tanto. Eso ya es un poco al ritmo que te lleve el otro. Pero si tú haces una arrancada o te quedas y dices, pues mira, no puedo ir a este ritmo. Me quedo y voy a intentar mantener estos vatios. En vez de ponerte como un loco a darlo todo y luego reventar, te pones a unos vatios que vas a avanzar más que haciendo eso. Ah, muy bien. Mira, y enlazando con esto, bueno, ahora que ya no corres el World Tour, no vamos a hablar de que no compites, pero no corres el World Tour, nos dirías algunos marcadores tuyos de vatios. Pues no sé, del año pasado, por ejemplo, un minuto, potencia un minuto, en cinco, en veinte. Pues bueno, en veinte minutos estaba sobre los... Yo estaba pesando sobre sesenta kilos y estaba sobre los cuatrocientos, cuatrocientos... Sí, cuatrocientos, Diego, una cosa así, veinte minutos. Con... Sí, no. Veinte minutos... Sí, no, cuatrocientos veinte aproximadamente. Y bueno, el tema del minuto, el minuto está en seiscientos... A siete. Seiscientos setenta, una cosa así, el minuto. Pero bueno, eso del año pasado y ahora alguna vez ya lo he hecho también este año. A siete vatios kilo, veinte minutos. A siete vatios kilo, sí. Ya pasar por encima de ahí es muy difícil. En seis, ocho, seis, nueve, lo puedo hacer todavía lo de los veinte minutos, pero claro. Ya enlazar un puerto con otro y tal, ya es más complicado. Porque eso te lo tiene que dar la propia competición. Los puertos así, la grupeta de adelante, que van a seis vatios kilo en el tour a lo mejor. Los puertos largos. Ahora, es que antes se decía, hay que entrenar cinco vatios kilo, que es lo que se sube casi todos los puertos, y luego el último sobre seis, seis, dos. Ahora, yo todo el año pasado, el anterior y eso, si se va todo el día a cinco vatios kilo, los puertos se suben a seis vatios kilo, y el último ya se sube por cada uno como puede. Pero casi todos los puertos se están subiendo a seis vatios kilo. O sea, el primero, el segundo, el tercero, a no ser que vaya una escapada y se relaje un poco la cosa, y entonces vas más tranquilo. Ahora se va mucho más rápido. De hecho, este año la prueba está ahí en lo último, en la quebrantahuesos, que me salieron 308 vatios normalizados, con 61 kilos. En toda la marcha, en cinco horas y cuarto, que son casi cinco vatios kilo. Sí, más con las bajadas, claro. Sí, bueno, medios, me salieron 270, medios, con las bajadas y todo, que es mucho, que es bastante. En las pruebas con mucha bajada de no pedalear, eso te baja incluso la normalizada bastante. Incluso te baja la normalizada. Las subidas a 300 altos, todo. Sí, sí, sí. Vale. Venga. Y en el programa, pues hablamos en muchos capítulos, ¿no?, desde el punto de vista de la fisiología, de los diferentes tipos de ciclistas, ¿no? Pues hablamos de eso, que tiene que tener un escalador, que tiene que tener un contrarrelojista, que tiene que tener un sprinter para ser bueno, ¿no? Y al final siempre decíamos, bueno, y después estaba el verde, ¿no? Porque se salta todas estas normas. Ahora tenemos un poco a Van Ayer también. O sea, cosas que la fisiología decía que no se podían hacer. Entonces, mi pregunta es, claro, tú que eres un tío que llegas en las grandes vueltas, adelante en la montaña, pero al mismo tiempo es capaz de competir en carreras de un día, incluso ganar sprints, incluso a veces con sprinters buenos. Si en tu etapa profesional dedicabas ciclos a mejorar el sprint y ciclos de entrenamiento, a mejorar el sprint y específicamente las llegadas. No, prácticamente a mejorar el sprint casi nunca lo he trabajado. Sí que he hecho series de arrancada, así con bastante desarrollo y tal, pero lo que he de dedicarme como un sprinter a mejorar el sprint nunca lo he hecho. A mejorar la subida, sí, yo creo que eso es como todo el mundo, pero a mejorar el sprint prácticamente no lo he hecho. Realmente yo lo que son series, es decir, hago un lap y me hago una serie. Casi no lo he hecho nunca, siempre ha sido un poco, me he llevado a los batios, pero ha sido un poco a sensaciones. Espontáneamente he cogido y arrancado o tal, no he medido nunca al 100%, en alguna época sí, pero nunca lo he medido al 100% lo que es hacer series y entrenar. Pero sí es cierto que todo eso se puede mejorar, claro. En tu caso no hizo falta, ¿no? En mi caso no, las series me las hacía, pero no sin darle a la potencia. Venía de serie, nunca mejor dicho. Me pegaba buenas palizas, me pegaba buenos entrenamientos y lo hacía, pero realmente sin medirlo. Como también digo, han habido épocas que lo he medido y he entrenado, pero eso se me hacía más duro. Y luego digo, si ando más o menos lo mismo. Entonces, pues, entrenaba sensaciones. Xavi, pues aprovechamos para citarlo para Oézaro y aprovechamos para darte las gracias por todo este año de podcast y por entrenarnos y tenernos tan bien y tan finos. Xavi va a coger la calculadora y va a decir, cuánto cálculo tenía ya tengo que arrancar la hoja. No, pero qué bueno, que realmente todo eso. Y por eso yo creo que han mejorado tanto también los jóvenes. Aparte de que tienen la calidad porque está todo mucho más medido con entrenamientos, con los vatios, con la alimentación, todo. Todo va al milímetro y todo eso se ha mejorado. Que yo no lo haya hecho, pues, alguna vez lo he hecho, pero yo creo que por eso he alargado tanto mi carrera deportiva, porque no he tenido que sufrir tanto y machacarme tanto como para andar bien. Pero eso, si hoy en día se entrena y se alimenta uno y lo hace todo perfecto, pues, por eso están andando como se anda y va más rápido que antiguamente. Yo le comentaba a ellos que este año en Obran Camino me sorprendió, o sea, nunca me pasó eso. Bueno, las dos ediciones que hicimos con ningún equipo de Jumbo, en diciembre nos estaba pidiendo los tracks y estudiándoselos, pero hasta el punto de corregir errores. Decimos, oye, aquí este cruce, tal, tracks hechos con Strava, de hecho faltaban cerrar determinadas zonas porque había obras, tal, no sé qué, y ellos lo miraban, estudiaban todo, pero te hablo en diciembre o en noviembre estudiando las etapas de Obran Camino, ya ves tú. Y te decían aquí, este cruce está, tal, no sé qué, bueno, no, tranquilo, que eso no vamos a corregir, tal. Yo dije, tendrá una persona exclusivamente para estudiar tracks para darle todo masticado al corredor. Increíble, yo, la verdad, este primero. Sí, sí, no, 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 me lo creo. Y sobre todo del auto-jumbo, como bien dices, tendrán una persona o dos personas que estén estudiando al minímetro todo el recorrido, pero meses antes. Y por eso, pues luego, pues le salen las cosas, pues mejor todavía, está claro. Un ingeniero de camino. Sí, otro más ahí a la plantilla. Xavi, lo he dicho, un fuerte abrazo y muchas gracias. Un placer, nos vemos en el éxodo. Hasta luego. Bueno, Bala, hablabas ahora de Jumbo Visma, ¿no? Estos equipos que en los últimos años han aparecido y han aplicado la ciencia al detalle, trabajar hasta lo más mínimo. Los que ya estabais en el pelotón antes de esas irrupciones, supongo que habéis mirado mucho de reojo lo que hacía toda esta gente, porque, bueno, al final, si hay alguien que hace algo bueno, pues hay que incorporarlo, ¿no? Sí, está claro que, sobre todo, el que empezó un poco a marcar todas esas pautas fue Sky, que ya empezaron a tenerlo todo súper medido y ahora, pues, casi el equipo de referencia es el Jumbo. Entonces, claro que lo miras, lo miras prácticamente, pues casi todo lo que hacen ellos, pero también ellos tienen los medios y tienen el presupuesto para poder hacer eso, porque, bueno, al final, como bien dices, una persona que se dedica a esto, otra, esto, todo tan, tan medido, pues, al final entra también el presupuesto que, el gran presupuesto que tienen ellos, que otros equipos, pues, no pueden tenerlo. Bueno, precisamente de presupuesto quería hablar, ¿no? Y de una cuestión que hemos comentado aquí en alguna ocasión, ¿no? Y es, no sé si estás de acuerdo, Bala, pero a mí a veces me da la sensación de que Movistar adopta en el pelotón un rol que realmente por el presupuesto que tiene no le corresponde. Me refiero, cuando uno ve, pues, cuando se empiezan a organizar los equipos y ahí va Jumbo, detrás de Jumbo se coloca Hawaii o al revés, por ahí está Ineos y ahí aparece Movistar. Cuando uno ve la tabla de presupuestos, Movistar no es el cuarto. O sea, le corresponde más por galones de historia y de ser el equipo más veterano de World Tour y por ser quienes son, dejarse ver ahí y asumir esos roles que realmente por dinero a día de hoy, ¿no? Ya, hombre, por presupuesto está claro que no, que no tiene el nivel de presupuesto que tienen otros equipos. pero bueno, yo creo que por el nivel y por calidad y por ser, como bien has dicho, el equipo que es, pues, y tienen corredores que pueden estar disputando aunque sea con menos nivel económico, pero tiene corredores que pueden estar ganando como en el caso de Enric Mas para las grandes vueltas o cualquiera de ellos. O sea, que por eso no tienes que achantarte porque tengan menos presupuesto. al final la calidad está ahí y cada uno pues lucha para ganar sus carreras. ¿Y cómo ganas carreras? Pues estando ahí cerca y teniendo la visión y estando para poder disputar. Si te vas hacia atrás del pelotón nunca vas a ganar carreras, aunque tenga menos presupuesto. O sea que el tema del presupuesto es otra cosa. Luego el tema de la posición del pelotón es otra. Lo digo porque en ocasiones, ¿no? Ya hemos leído todos esos palos de, ah, mira, han estado ahí y al final nada y tal. Bueno, claro, lo más comodoro era no estar y ya no te caen esos palos, ¿no? Ya, pero, para eso, pero si quieres optar a ganar tienes que estar. Puedas o no. Luego, pues al final no se ha podido, pues no se ha podido, pero tienes que estar ahí y tienes que, tú no puedes salir a una carrera y decir, no, voy a ver qué pasa. No, tienes que salir dispuesto a ganar. Luego, claro que ganar solo gana uno y es muy complicado, pero tienes que salir dispuesto a luchar por todo y a ganar. ¿Y cómo se lucha por todo y ganar? Estando delante y viendo carrera. Si estás detrás ya vas a contrapié en todos los sitios y por eso, pues las grandes peleas que hay, ves un equipo, el Jumbo, el UAE, el otro, el otro y hay peleas por estar delante y luego hay tantas caídas porque la carretera da para lo que da y todo el mundo quiere estar delante porque sabe que si estás delante es cuando tienes la opción de cuando hay una zona peligrosa de entrar delante en un puerto porque es estrecho y... Está rompiendo la cabeza por el pinjillo. También, esa es otra. Y me cago en ahí delante y venga y vamos y al final por todo el mundo que está delante para todos. Exactamente. Sí. Hay otra cuestión en la que el talonario también juega un papel importante, ¿no? Bala, que es el tema de los fichajes, ¿no? Y, por ejemplo, en Movistar se ha hecho de hace unos años, ¿no? Se hizo una inversión en talento en traer chavales jóvenes y ahora alguno de los jóvenes que lo está haciendo de cine pues ya se empieza a hablar que si tiene cantos de sirena de aquí y de allá eso si no tiene talonario es complicado, ¿no? Sí, eso, eso, ahí sí que te doy totalmente la razón. Al final cuando tienes un corredor aunque lo hayas cogido tú de joven y lo hayas hecho crecer pero al final esto es así, si viene otro equipo y te ofrece una cantidad bastante más grande al final sí, seguro que él quiere continuar en Movistar pero al final si hay una diferencia económica muy grande hay que comprender que el corredor se va a marchar y ahí es donde pues Movistar ojalá pudiera tener un presupuesto cercano a los que tienen los demás equipos y pudiera mantener todos los corredores y grandes corredores que ha tenido porque si miras otros equipos corredores que están ganando a lo mejor ahora no tanto pero antes Purito casi todos los corredores que han pasado por aquí luego han estado ganando Dani Moreno la mayoría de ellos que luego los he tenido ahí de rivales y eran grandes corredores y ganadores entonces así en confianza que aquí este podcast somos cuatro y tal y tú lo que sepas lo puedes contar Bala nos van a llevar a Mateo este año ¿a Mateo? si se lo van a llevar pues no lo sé posiblemente posiblemente pero no lo sé yo tampoco realmente no lo sé ahora que estaré ahora que estaré en Bilbao ahí en el Tour ahí me informaré vale ahí después ya nos cuentas oye y a ti todos estos equipazos y tal ¿alguna vez has estado a punto de dar el paso? porque tú desde que llegaste a la estructura de Eusebio fidelidad total pero vamos supongo que a ti no te ha faltado donde ir no pero si yo siempre me he sentido muy querido por Eusebio por José Miguel Echavarri por el equipo era el equipo de casa y siempre me he sentido muy cómodo aquí entonces pues bueno sí que he tenido la opción de marchar a algún otro equipo pero bueno siempre aquí me han tratado bien y aquí me sentía me sentía cómodo y me sigue sintiendo cómodo y a gusto te voy a presentar a alguien más de la grupeta y además es otra amante de la bicicleta pero de otro tipo de especialidad de la bicicleta creo que está por ahí también Eva Castro Eva ¿qué tal? muy buenas buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿qué tal? muy buenas muy buenas Eva es la seleccionadora gallega de esto de que coges la bici y te tiras por el monte ¿sabes de lo que hablo? o sea ya ya no lleva uno pocos golpes cuando está asfaltado y esta gente sin asfalto ni nada que se tira un monte abajo pues ella le daba bien a eso y ahora enseña también 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 he estado años compitiendo por todo el mundo y sí en las especialidades más gravity digamos de la bici pero bueno que vosotros también bajáis los puertos yo tengo más miedo bajando un puerto a la velocidad que vosotros con la Likra y sin un casco integral o sea que estamos todos por ahí un poco un poco pirata todos tenemos pedrada exactamente Eva tú también tienes un par de preguntas para el bala sí efectivamente bueno un placer hablar contigo Alejandro igualmente ¿qué ha pasado en la cabranta huesos? que no paran de hablar que ha sido como una moto ¿qué ha pasado ahí? bueno al final estuvimos ahí estuvimos haciéndolo bien y y bueno salimos delante ahí estaba con con Miguel con Indurain con varios compañeros y y al final una cosa va llevando a la otra ya sale rápido va rápido pum pum luego algún otro se pone en algún puesto rápido y ya pues se hizo una selección y ya una vez que estábamos ahí en el lío ya tiramos hacia adelante y y bueno al final como digo no es una carrera es una prueba que sí cuando llega este el tiempo y y cada uno pues tiene su objetivo va a hacer su tiempo va a disfrutar y hacerlo lo mejor posible entonces dentro de las 11.500 personas que habíamos allí pues cada uno pues se lo toma a disfrutar de ese día lo mejor posible a su ritmo que bueno seguro que disfrutaste yo discrepo eso de que no es carrera nosotros que estamos metidos ahí en el tema del ciclismo popular entre comillas y lo hablamos aquí un montón de veces nos falta precisamente lo que tienen las otras modalidades deportivas o sea tú vas a correr el maratón de Nueva York y el maratón de Nueva York corre el que va a ganar a tener un tiempazo que flipas con el popular que va simplemente por el resto de acabar es un poco lo que nos falta aquí las carreras populares de ciclismo que yo para mí yo entiendo la QH o Lagos o la nuestra como una carrera ciclista popular no es profesional pero es que en el atletismo que tiene tanto éxito y tanto deporte y demás existe esa figura que tú corres con el con el queniata que viene a 27 minutos 27 minutos un 10K y el que llega a gatas y eso es lo bueno del deporte y de esta modalidad también que pasa que aquí nos falta esa figura que parece que pues sí carrera ciclista popular No, así es lo has explicado perfectamente al final la QH siempre se se ha caracterizado por tener un mismo recorrido y por cada año cada uno ir a intentar a bajar su marca entonces aquí es igual viene el que viene a hacer las 7 horas el que viene a hacer 6 el que viene a hacer 5.50 y cada año pues va a intentar mejorar su su tiempo cada uno va a su ritmo y y cada uno pues disfruta de ese día pues a su ritmo Eva, dispara Sí, vamos a hacer unas preguntas un poco más pues un poco más profundas digamos Bueno, Alejandro después de haberlo ganado prácticamente todo ¿qué queda del Alejandro que empezó a correr en cadetes? Bueno al final aquel Alejandro pues era un chaval que disfrutaba de la bici pues como ahora pero bueno no sabía ni mucho menos dónde iba a llegar al final sueñas con ser profesional pero no sabía que iba a poder ser profesional iba a conseguir todo lo que lo que he conseguido entonces sobre todo lo que queda es la ilusión y y y el Alejandro que está ahora es devolver al ciclismo y al ciclismo murciano y en general pues todo lo que ha conseguido y y ahora pues los chavales tengo una escuela de ciclismo tengo junior tengo sub 23 tengo chicas o sea tengo prácticamente todo y y bueno lo que yo era cuando era joven pues se lo quiero dar a ellos y que sigan disfrutando como disfrutaba yo que bueno y bueno ya me han contado que en cadetes ya le dabas cera a más de uno que tengo un compañero de trabajo mi compañero del país vasco Lander que me bueno ha competido contigo en el 2007 2008 parece ser y que era una cebaba de cómo andabas que era de más sí bueno bueno siempre he estado ahí siempre he estado ahí siempre he estado luchando y y haciéndonos pues eso lo mejor que podía pero bueno pues nada segunda pregunta te bueno que te hubiera encantado hacer y que no has podido hacer por tu profesión digamos en cuanto a hobbies aventuras proyectos no sé hay algo ahí que te haya impedido hacer durante tu carrera profesional bueno a lo mejor viajar un poquito más con la familia o estar un poco más con la familia durante el año pero bueno al final yo no he estado en casa pero también he tenido la suerte de que ellos han estado mucho conmigo allá donde he ido no no a todas las carreras porque lógicamente no se puede ir a todas las carreras pero han podido disfrutar conmigo mucho entonces pues bueno eso lo he echado un poco en falta pero al final sabes que son unos años que tienes que disfrutar al máximo tienes que darlo todo y ya está pero de menos de menos de que no haya hecho algo tampoco pero lo máximo eso el estar con la familia bueno pues ahora aprovechar todo ese tiempo para viajar y hacer cosas con la familia amigos que cuando uno es profesional está claro que hay mucho tiempo que invertir en en los entrenos y demás así que pues nada y a partir de algún proyecto en especial aparte de lo que nos has contado de todos los equipos bueno del equipo que tienes de equipo femenino también lo has dicho o es escuela no es equipo de juniors juniors femeninos sí 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 porque en escuelas bueno ya están juntos tanto las chicas como los chicos compiten juntos y eso y entonces ya creé un equipo de juniors de chicas cadetes y juniors y bueno y la verdad que que muy bien y proyectos ahora mismo pues bueno sigo vinculado al equipo a Movistar y estaré dos años más de momento con ellos y luego pues ya veremos pues fenomenal Alejandro no te leo más que disfrutes mucho y ahora ahora empezarás a disfrutar de otra manera de la bici seguro y mucho además pues muchas gracias Eva Castro pues también gracias a ti por todo este año con nosotros en Arrueda Podcast un saludo Eva gracias chao porque como estaba recordando ahora tú estás ahí en la estructura de Movistar eres el que aconseja a los jóvenes los jóvenes vienen y le piden consejo a Alejandro ¿cómo cómo es esa relación? ¿cómo aprovechan tu experiencia? Bueno sobre todo pude estar un poco más al principio de temporada también estuve en la concentración pero después con todas las pruebas estas de de Gravel y tal al final pues bueno he estado un poco más en casa más tranquilo entrenando y eso y ahora pues vuelvo ahí al Tour de Francia con ellos con el equipo para estar un poco los sponsors y un poco con Telefónica y Movistar y sí sí bueno pues yo lo que hago sobre todo es intentar apoyar en todo lo que puedo sea de de probar material sea de de ayudar en el tema de alimentación o algún consejo todo lo que sea sumar es bueno y bueno pues luego también como he comentado el estar con con los patrocinadores con los clientes de los patrocinadores y estar un poco ahí de de embajador oye Alejandro hemos hablado mucho de lo positivo de tu vida de ciclista pero también está lo negativo y en este caso esas lesiones que sobre todo aquella de de la caída en el en el Tour de Francia la famosa donde te destrozas la rodilla pues eso yo creo que seguramente es lo que más peso tiene en lo negativo pero ¿qué has llevado peor cuando no has podido correr por las lesiones o cuando no te han dejado correr? No yo creo que sobre todo lo peor cuando no te dejan correr cuando no te dejan correr eso es lo más duro y porque muchas veces entrenas y luego pues quieres seguir a correr y no podía pues la época que ya muy la peor para mí y luego el tema de de la lesión pues está claro que que eso fue muy duro y sí que pensaba que ahí iba a ser mi retirada cuando nada más caerme y ver la rodilla pensaba que iba a ser mi retirada porque tenía la rodilla totalmente destrozada pero bueno luego gracias a Dios he podido recuperar bien he podido he tenido pues una gran operación tuve en el momento ahí en Düsseldorf en Alemania y luego una gran recuperación aquí con los físios con Esparza con Antonio con todos los que han estado conmigo en todo momento y son momentos duros pero bueno que los momentos duros te hacen más fuerte y te hacen saber que que es ley de vida que todo no no es fácil tienes que si quieres algo tienes que lucharlo y tienes que 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 madularlo en la cabeza y seguir hacia adelante esas circunstancias que te ha tocado pasar tanto las de no poder como que no te dejen correr todo eso ayudó a que tu carrera haya sido al final más larga lo digo en el sentido de que cuando estás ahí como el león encerrado que quieres correr y no puedes porque estás lesionado por el motivo que sea luego te ha ayudado a disfrutar más de la bici cuando otra vez podías por supuesto que sí yo creo que sí yo creo que me ha ayudado sobre todo en la época de 2010 2011 que que no podía competir yo me cuidaba entrenaba igual que 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 si estuviera compitiendo porque sabía que cuando tenía la suerte de tener el equipo que me respaldaba y sabía que cuando volviera pues tenía que empezar a empezar intentar empezar ganando y y empezar donde lo dejé y y así fue empecé mi primera carrera allá en Australia ya conseguir a victoria y y bueno yo creo que esos dos años pues al final entrenar duro pero no te machacas tanto como compitiendo entonces pues a lo mejor también ha podido que mi vida deportiva haya sido un poquito más larga la mejor manera de decir quién es Alejandro Valverde es que ganas tienes ese periodo de sanción y vuelves después y sigues ganando como siempre exactamente así es y ahí es donde y ahí es donde esa es la mejor carta de de presentación de Alejandro Valverde sí te voy a presentar al último miembro de la grupeta que ya lo tenemos por ahí es el hombre del es el hombre del material o sea que prepárate para hablar de bicicletas de bielas y de y de estas cosas Eliseo Mosteiro ¿qué tal? muy buenas hola muy buenas muy buenas el hombre del material el de los juguetitos el de los juguetes el de las novedades antes que nada Alejandro te agradezco un montón que estés que estés con nosotros y que me brindes ahí yo me lo tengo muy preparado y te voy a hacer muy claro tengo tres preguntas tres de opciones ¿vale? y me gustaría que te mojes ¿vale? porque claro yo preparando la entrevista ayer empiezas a ver y empiezas a ver cuando empezaste como profesional y dices hostias que cuando empezó la UCI hizo obligatorio el casco al año siguiente evolución de materiales de cambios de un montón de cosas que te tocó vivir y en otros a lo mejor te tocó sufrir ¿no? sí así es yo corrí sin casco sin casco también claro sí 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 la UCI hizo obligatorio el casco en el 2003 y tú en el 2002 eras de Kelme ¿no? sí 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 y en el 2003 se podía llevar pero cuando empezaba un puerto lo tirabas tirabas el casco y entonces tuviera el puerto sin casco en una crono crono escalada podías ir sin casco también que eso se fue obligando ya luego más adelante vale pues yo tengo la primera pregunta de todas las bicis que has llevado ¿hay alguna que fuera tu favorita? que dijeras esta esta bici es especial o que guardes un recuerdo o que te la hayas quedado al final de la temporada para mí las de todos los años han sido especiales y tengo una de cada año yo tengo guardadas todas las bicicletas de todos los años y de algún año tengo dos o tres bicicletas porque me han hecho alguna especial por campeón de España o o por ganar el mundial o o o por ganar la Vuelta a España o sea que si me dices en la época de Pinarero para mí Pinarero en su día cuando yo corría para mí era la mejor bici que había no no sé me sentía muy cómodo y y creo que era una una gran bicicleta y ahora en mi época de Canyon pues yo estoy contentísimo con Canyon porque va muy muy bien no digo que Pinarero sean mejor ni peor pero yo las guardo todas y para mí todas son especiales 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 vale pues al hilo de eso te voy a preguntar la la mejor innovación y la peor o sea hubo algo que cuando probaste el primer cambio electrónico dijiste ostras menudo maravilla o un accesorio que te pusieran en tu bici y que dijeras no esto no tío esto no te acordarías del mejor y del peor accesorio que tuviste con el que tuviste que correr es cierto que el tema del cambio electrónico cuando salió Campanolo pues estuvieron probando algunos compañeros y eso daba algunos problemillas tú decías joder que necesidad y de hecho muchos compañeros no corrían con llevaban electrónico casi todos y algunos de ellos no corrían con electrónico pero bueno eso se ha solucionado y al final se ha llevado todo el mundo lleva electrónico y es que no lleva electrónico ya es que yo creo que prácticamente no hay nadie eso fue una evolución que fue para mejor pero en su día había dudas costó sí costó y luego otro cambio que yo practicé ahora sí que ya yo lo asumo y estoy a favor de él son los frenos de disco que ha sido ahora más recientemente yo era reazo a llevar frenos de disco no me gustaba y no los yo era de los que dentro del pelotón los que no quería llevarlos pero ahora después de llevarlos e ir acostumbrándome han ido mejor mejorando ha ido todo mejorando ya sí que recomiendo frenos de disco a todo el mundo o sea que bueno eso yo creo que han sido los dos cambios un poco más eso y luego pues el tema de los vatios el tema de los vatios sí que ahí yo creo que no hay duda y eso es importantísimo llevar vatios hoy en día sabes es que me resulta especialmente sorprendente tú ves otras disciplinas en la montaña en el descenso o algo así donde ves que los corredores están sale una cosa nueva ya la montan para mejorar ya al borde de la tecnología se prueban los grupos en los corredores de copa del mundo y luego salen y ves que en el mundo de la carretera como que es un poco más despacio importa más las sensaciones del corredor tienes un poco esa impresión y es extraña extraña un poco la verdad sí hombre sí pero sí se prueba se prueba pero se prueba mucho entrenando y los prototipos de cuadro se prueban entrenando y los grupos se prueban entrenando yo me acuerdo que de los primeros grupos electrónicos de Campano lo estaba probando Chente García Costa y él lo probaba y decía hostia va bien no va bien le falta esto le falta lo otro o sea que se prueba lo que pasa que probarlo en competición siempre es bastante más arriesgado sobre todo no lo va a probar el corredor que va a disputar algo a lo mejor el gregario sí que lo prueba pero el que se está jugando algo en serio pues las pruebas es mejor hacerlas cuando no te estés jugando algo y al hilo de eso ¿maniático con tu bici tenías tu mecánico de confianza en plan no mi bici y la toque este o que sabes para mí eso ha sido una cuestión que todos eran buenos dentro del equipo había unos que tenían más confianza que otros pero para mí todos eran buenos y manías yo siempre he tenido mucha manía con el tema del sillín a mí que cuando montaban las bicis y a lo mejor en los coches porque había prisa en vez de llevarlas en el camión y le quitaban el sillín yo decía mira a mí a no quitarle el sillín eso porque si no me ponía loco y ya cuando me cago en ya me habéis tocar el sillín y ya no iba cómodo yo eso he tenido siempre he sido muy maniático pero pero bueno el tema de los mecánicos siempre cualquiera de ellos los he respetado y me gustan todos en ese tema no he sido muy maniático pero el tema del sillín sí eso que no me lo tocara yo creo que todos y ahora 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 para tú también Efe todos aquí te diría de unos cuantos que un marque que salías con él y con la llave de alguien todo el día para arriba para abajo para arriba para abajo todos los días sabía que me hubiera el sillín era una manía ya los subes cago en la hostia si ahora parece que voy bajo para arriba al día siguiente joder si voy alto para abajo incluso yo creo y sobre todo el dolor de piernas que no lo ponemos bien por el dolor de piernas hay una sensación que cuando vas bien cuando tienes piernas te da la impresión de que vas bajo sí y cuando vas mal cuando no vas te cambia la impresión es la misma medida y parece que no llegas a los pedales sí hay algo que no entonces y es cuando dices bueno céntrate y sigue tal pero ya si empiezas con la llave ya mal asunto sí 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 y ahora para no liarlo mucho y no complicarlo mucho tengo preparado un test con tres repuestas y te pido que pensemos en el ámbito de la competición para competir que has probado primero si Mano es Ramo o como Manolo ya vino este ya vino este ya vino este a liarlo no pocas veces tienes a un profesional que haya corrido con todas las marcas que haya que haya probado ahora dentro de la realmente lo que más he llevado yo ha sido Campanolo y es Ramo Simano muy poco Simano muy poco pero no te sabría decir yo creo que ahora cualquier marca es buena las tres no te puedo decir una te lo diría pero no te lo puedo decir es esto de ya no compito pero sigo vinculado a la estructura del equipo entonces no puedo este es el troll de la grupeta todas las grupetas de un troll ya lo has identificado ¿verdad Bala? no sabes cuál es toca huevos que viene que viene al final a molestar correcto cable electrónico electrónico ¿no? electrónico claro vale ¿cubierta tubular o tubeless? ahora tubeless pero siempre he sido de tubular sí o sí tubular 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 pero ahora he de admitir que para mí el tubeless es más rápido que el tubular y más confortable y agarra más y mejor y más rápido no sabes lo que te agradezco no sabes lo que te agradezco estas palabras lo que he guerreado yo con estos de ahí con estos por ese tema precisamente no pero es como te digo yo siempre he sido de tubular siempre pero es una es verdad es verdad que un buen tubeless con su presión adecuada y tal es más rápido que un tubular y mucho más cómoda la bicicleta es otra bicicleta siendo la misma es otra vale bici aero o bici escaladora y si tienes las dos bien dicho no sé es que hoy en día tanto la aero como las escaladoras van van muy bien van muy bien y las dos últimas con pinganillo o sin pinganillo con pinganillo sobre todo sobre todo por la seguridad por la seguridad que te da no solo porque a lo mejor la carrera vaya más controlada vaya menos pero tienes una seguridad de cualquier cosa que viene delante algunas veces que dicen no que viene una ambulancia o que viene tal cuidado que eso está peligroso que no lo han dicho por radio vueltas tienes mucha más información pues que a mí una de las cosas que siempre he seguido de tus carreras y todo me parece que eres un tío que leías el pelotón como nadie que veías cuando había que ponerse cuando tal y decía yo joder hay otros equipos que no tienen esa figura entonces igual sin pinganillo sabes por eso sin pinganillo puede ser que sea más espontánea la carrera pero sobre todo yo porque lo veo por seguridad por inmediatez a la hora de que pinchas oye rueda rueda para tal rueda para tienes un poco más de información no es solo leer la carrera y decir no es que aquel va a tres minutos no es información de 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 seguridad de si tienes un pinchazo si tienes una caída vicky por favor o es es más información más información y la última y la última y me despido isotónico o cerveza hombre durante la carrera isotónico siempre pero después cerveza todos los días la cerveza la verdad que yo creo que sienta mejor y la sensación que te deja después es mejor que el isotónico te da menos gas ahí creo que ahí estamos todos de acuerdo en esta grupeta yo creo que ahí vamos todos como Eli Mosteiro de Ciclos Quintena un placer compañero muchas gracias nada gracias un abrazo grande gracias Alejandro un saludo bueno vamos a ir acabando que a todo esto te hemos secuestrado una hora de tu vida y hay que ir devolviéndote a tu familia nada unas preguntitas rápidas para ir finalizando tu carrera fetiche la que guardarías ahí en un marquito es el campeonato del mundo de Innsbruck totalmente he ganado carreras muy bonitas y me han hecho muchísima ilusión pero como el mundial ninguna esa es la que guardo con mayor con la más especial es que la sensación que da por lo menos con todo lo que hemos leído de aquella de aquella carrera es que se escribió un guión que se llevó a la perfección aquí entras tú aquí tú aquí vigilas tú aquí tal y aquí llega el bala zaca y fue tal cual no no es que fue así es que fue todo a la perfección cada uno sabíamos en todo momento lo que teníamos que hacer y y y es que mejor no podía haber salido ese ese día es que es que fue fue redondo oye y hay alguna carrera a la que le hayas dado muchas vueltas la carrera que más tiempo te ha quedado en la cabeza etapa carrera lo que sea pero que hayas estado muchas noches dándole vueltas pues de de hecho es esa el mundial el mundial que siempre se me resistía siempre estaba cerca y ha sido la carrera que que siempre he querido ganarla por eso cuando la gané que yo no pensaba ni mucho menos que después de la lesión que tuve la iba a ganar por eso la guardo con mayor cariño por ser un campeonato del mundo y cómo fue porque ha sido la carrera que más encima he tenido siempre oye te quería preguntar también antes de finalizar por el día menos pensado que mucha gente cuando se empezó miraba con recelo aquello pero al final son muchos los equipos ciclistas que ahora abren las puertas y tal ¿cómo llevaste tú como el hombre de los galones de Movistar que de repente hubiera una cámara que estaba allí dentro que grababa el detalle la reacción la charla que llegabas al bus y esa cámara parece que invadía el bus pero pero que al final yo creo que os ha acercado muchísimo a la gente ¿no? Sí como bien dices a lo primero como que te sientes raro te sientes extraño el que te vayan grabando en todo momento o que vayas tú en el bus tranquilamente y tienes una GoPro ahí que ni te acuerdas de ella y estás hablando de cosas que no quieres que se entere nadie entonces pues eso es complicado eso es complicado al final es tu vida personal pero bueno yo creo que al final tanto el cámara se integró muy bien con nosotros siempre ha sido el mismo y ya como lo teníamos como una persona más dentro del equipo y ha sido muy muy fácil y yo creo que ha gustado mucho porque realmente se ha visto lo que es un equipo ciclista desde dentro y a partir de eso se ha hecho el documental del Tour de Francia se ha abierto mucho más los equipos se han abierto mucho más a que vean lo que hay dentro de un equipo profesional entonces yo creo que está bien mostrar esto y que la gente vea lo que hay Eze nosotros ese discurso lo abrazamos ¿verdad? En O Gran Camino estamos obsesionados con enseñar de otra manera mostrar de otra forma ofrecer algo distinto queda mucho por ofrecer del ciclismo y de muchas maneras Es un poco una obsesión o una fijación o una creencia en pensar lo que acabamos de comentar de que el ciclismo tiene mucho que enseñar o sea estamos habituados a ver el ciclismo desde muchos puntos de vista sin saber que seguramente hay otros tantos puntos de vista que son muy interesantes para el que a lo mejor una etapa dos horas llana pues se la hace aburrida no aburrida pero que se puede adercer con muchísimas cosas porque el ciclismo tiene tanto 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 que enseñar que bueno hay mucho que evolucionar en ese sentido y bueno afortunadamente pues se van dando pasitos pequeños y bueno nosotros con la pequeña organización y el presupuesto que tenemos tratamos de hacer todo lo que está lo que tenemos en mano y lo que nos deja para ir haciendo esas cosillas que de algo en lo que creemos al final al cabo es algo en lo que creemos que lo que estábamos hablando si al final hacen meten las cámaras dentro del equipo eso funciona porque porque la gente quiere saber y la gente quiere ver esas cosas pues es un poco lo que le falta a este deporte vale en el día menos pensado ya lo conocíamos pero vemos que eres un tío que le encanta estar de coña todo el día ¿te has encontrado con alguien que te iguale el nivel? ¿quién es esa gente del pelotón con el que dices me encanta encontrarme con este por el buen rollo y las risas que me he hecho? Bueno en general es que hoy en día no daba tiempo a hablar en el pelotón antiguamente antiguamente un poquito más sí que hablaba mucho pues con Santo González con con Perriguero con Pereiro ahí lo pasábamos la verdad que muy bien pero hoy en día es que sales y es que no hablas si tienes algo que decirle hay que llamarle por teléfono después o un whatsapp o algo porque porque no se puede hablar pero bueno sí es cierto que me gusta mucho pues bromear cuando estamos en competición estamos en competición pero al final hay que hay que disfrutar de la bici hay que disfrutar después en el masaje en el bus y pasarlo bien oye tú tenías en tu habitación algún póster de algún ciclista quienes han sido tus tus figuras para mí Miguel Miguel Indurain siempre ha sido mi ídolo Perico también pero ya era más pequeño yo pero para mí Indurain siempre siempre ha sido y será el mejor oye te preguntaba por ese de las coñas con el que quieres estar y echar unas risas pero y en el pelotón también hay algunos de estos de ostras de este mejor me pongo lejos porque este es un peligro con ruedas de esos también hay hombre claro que hay de esos siempre hay de esos siempre hay pero pero bueno eso es normal eso es así es lo que Ezequiel había mucho peligro en el pelotón en aquella época donde estabais los dos hombre el peligro yo creo que hubo siempre yo creo que estoy de acuerdo con él en que últimamente yo veo veo la tensión que hay en el pelotón y me da hasta vértigo sufro sufro en el sofá y es lo que o sea suscribo lo que él dice porque yo desde fuera que veo bueno a lo mejor tengo la capacidad para ver el pelotón de otra manera veo esa tensión que que ya es un non stop ya desde kilómetro cero hasta la llegada las orejas de punta y sin perder sin perder la cara de la carrera porque porque a la mínimo te vas al suelo te la lían y y veo mucho peligro más más que antes quizás ¿no? decir que yo ya no me soy viejo pero no tanto pero bueno Valverde que lleva dos décadas compitiendo ¿no? es el mejor testigo que puede decir cómo ha cambiado el ciclismo desde 2002 ¿no? cuando empezó a 2022 cuando ganó su última bala aquí en nuestra querida carrera ¿no? que al final es 20 años evoluciona todo tanto que bueno él puede hacer un análisis vamos inmejorable de lo que ha cambiado esto Sí como bien has dicho ha cambiado ha cambiado bastante eso que antes se podía hablar había momentos de poder relajarte un poco cuando se ponía rápida la cosa y tensa pues era como ahora pues se iba rápido y se iba rápido y ahí no hablaba nadie pero tenías tú momentos de un poco más de relax de disfrutar de la bici de diferente manera de poder hablar pero ahora no ahora hay tensión todo el rato y no te puedes ir para atrás en ningún momento y tienes que estar atento porque ahora te la lian cuando menos te lo esperas porque todo el mundo se estudia el recorrido a la perfección saben todos los puntos donde se puede atacar donde se puede hacer daño donde el aire va a estar en este sentido en el otro o sea todo entonces no te puedes descuidar nada No se puede uno descuidar y más en eso en esas velocidades a las que se van en los pelotones hoy por hoy y sin ir más lejos bala acabamos de ver lo de lo de Genomather que nos dejó a todos helados no sé cuando uno está en casa y cuando uno ha estado ahí dentro en ese pelotón y recibe una noticia así supongo que se queda uno petrificado Sí es muy duro al final ver cómo pierdes así a un compañero pues es duro yendo a 100 por hora y caer por un barranco y es duro es duro porque bueno sabemos que el peligro está ahí pero no lo piensas cuando vas concentrado en carrera no lo piensas y es duro es duro claro que sí Alejandro Valverde ojalá hayas estado la mitad de a gusto de lo que hemos estado nosotros disfrutando de esta charla contigo Bala pues sí la verdad que he estado muy a gusto y bueno para mí ha sido un placer hemos charlado aquí distendidamente y muy bien y con vosotros y bueno y ahora pues espero allí en Ézaro poder veros y charlar en directo y tenéis que animaros y hacer hacer la marcha y también disfrutar de la bici yo voy intentaré verte en la salida porque después vamos a velocidades distintas entonces te saludaré en la salida y luego ya a mi rollo en la salida y luego en la llegada con una cerveza ahí estamos ahí estamos ese mi hombre Alejandro Valverde muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos en Ézaro muy bien gracias a vosotros siempre un abrazo un abrazo hasta luego adiós ay Ezequiel que bien me lo he pasado que bien me lo he pasado si podríamos estar aquí horas hablando con el Vala al final es de los que da gusto hablar con él más allá de la genialidad deportiva hay que poner en valor la genialidad personal de un tío que es querido por sus éxitos por sus detidas de falta en carreras que perdió por ser como es por ser espontáneo y por por eso por ser como es es un tío que se hace querer desde luego que sí Ezequiel Mosquera nos vemos en Ézaro y lo único que te puedo decir es gracias por todo lo que aportas en este podcast a vosotros faltaría más nos vemos en Ézaro un saludo compañero bueno y aquí se acaba la cuarta temporada de Rueda Podcast os voy a confesar una cosa no os puedo garantizar que haya quinta lo que os garantizo es que hemos hecho las cuatro como un orfebre como un artesano que trabaja ahí con cuidadito cada contenido cada cosa cada frase cada música como esta delicia que está sonando de fondo de los Pink Floyd Goodbye Blue Sky Adiós Cielo Azul pues estaremos en Ézaro diciéndole hola a Dios y lo que sea al cielo azul a las bicicletas y a lo que sea porque volvamos o no siempre estará la bici siempre estará el ciclismo siempre estaremos en las carreteras así que gracias por haber formado parte de esta grupeta durante todo este tiempo y ya veremos a ver qué más Goodbye Blue Sky Gracias a todos Goodbye Blue Sky Goodbye Blue Sky Goodbye 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 Gracias por ver el video.